Esta es la WLRP Radio Raíces, la voz del pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio. Y ahora con ustedes, lo que dice la calle, por Radio Raíces, la voz del pepino. Estamos aquí en la carretera 111, esta manifestación en apoyo al pueblo de Palestina. Está todo el mundo ya organizando la actividad, está programada para las 10 de la mañana. Y están todos los manifestantes que vienen del área metropolitana también, de todos los puntos de la isla, incluyendo aquí Aguadilla, y pueblos del área oeste de Puerto Rico. Esto estamos hablando de que ahora mismo son las 10 y 30 de la mañana. Esto es la carretera de sus campos, la que va para la base Remy. Perdón, estamos viendo cómo está en movimiento aquí. Tenemos todas las personas ya organizadas, todos organizadas en esta lucha. Estamos con Ricardo Santos, parte también de la red de solidaridad con Palestina. Ricardo, la convocatoria se dio y la gente llegó. Bueno, hablamos poco. Eso es así, ya estamos aquí en Aguadilla, en la número 2 con la 107, cerca de las inmediaciones de Lockheed Marquez, que es la empresa de equipo militar y de tecnología militar, que está apoyando al gobierno de Israel a través de los Estados Unidos. La convocatoria se ha dado, la gente ha respondido, la gente del área oeste está aquí con nosotros y nosotras y prontamente vamos a estar marchando hacia allá. Pero a la gente que esté por ahí, están a tiempo para llegar. A ver, estamos comenzando, tenemos un buen ánimo, no solo de la gente que está participando, sino de los transeúntes que cocinen en el orgullo. Están apoyando la actividad porque ciertamente, a pesar del cerco mediático que se ha dado en cuanto a este tema, el pueblo puertorriqueño se ha identificado con la causa palestina, que es la causa de cualquier pueblo a tener el derecho a vivir en paz, a vivir en su tierra y no ser expulsado de su tierra o no ser asesinado por vivir en su tierra. Lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio y el pueblo puertorriqueño tiene que ser parte de los millones y millones de personas que se han manifestado en el mundo en contra de este genocidio. En estos momentos, la Corte Internacional de la Haya se encuentra analizando los argumentos contundentes que el heroico pueblo de Sudáfrica ha levantado para establecer que hay un genocidio sistemático de parte del gobierno de Israel hacia el pueblo palestino y que, por lo tanto, la comunidad internacional tiene que acusar criminalmente por crímenes contra la humanidad al gobierno y al ejército israelí y eso tiene unas implicaciones extraordinarias, porque en esta época del siglo XXI, después de haber vivido precisamente el terrible holocausto provocado por el ejército y el gobierno nazi, pues no podemos permitir que se repitan otros genocidios contra el pueblo palestino. Así que la solidaridad del pueblo puertorriqueño se está sintiendo y le invitamos al pueblo que se una a esta y a las demás actividades que vamos a estar realizando. Y por eso, el mismo Martin Luther King habló en contra del apartheid en Sudáfrica, en contra de la guerra que Estados Unidos estaba llevando en Vietnam. ¡A salam aleikoum! Lo que está ocurriendo en Palestina no es guerra, es genocidio. En los pasados 102 días, Israel ha asesinado a un por ciento de su población, a más de 23 mil personas, 70 por ciento de ellas y ellas niñas, niños, mujeres. 93 por ciento de las personas asesinadas son civiles. El dolor es inimaginable. Han tenido que amputar una o dos piernas a uno de cada diez niñas sin anestesia. 134 mujeres paren diariamente en las condiciones más antihigiénicas. 26 mezquitas, 3 iglesias cristianas, la Universidad de Gaza, 27 hospitales, escuelas, museos destruidos. Cuando se intenta exterminar la cultura de un pueblo, eso no es guerra, eso es genocidio. ¡No es guerra! ¡Es genocidio! ¡No es guerra! ¡Es genocidio! La lucha de los pueblos, la lucha de los pueblos, por Palestina, la lucha de los pueblos, por Palestina. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!